La banda de hoy, Plante Batera. La banda de hoy, Plante Batera. En este gran festival típico cidreño, que es el concepto rindiendo homenaje a la música de Frankie Ruiz y de Chamaco Ramírez, ¿verdad? Y aquí tengo varios compañeros aquí que son, mire, gente de Callevi, de Sidra, un abrazo para todos. Y el director de la orquesta, oiga, háblame de este concepto de esta orquesta, Plante Batera. Para mí, Hugo, como tú sabes, y todas las personas saben, la música de todo en vivencia es una de las músicas más escuchadas, inmortales. Cuando suena, cuando esa música está sonando, se transporta a una experiencia inolvidable. Y vamos a tratar de rendirle un tremendo tributo a ese gran maestro, con la música también de Chamaco Ramírez y Frankie Ruiz. Hoy, precisamente, allá en Z93, toqué Plante Batera. Y entonces estaba en el momento y dije, adiós, mirá. Y precisamente esta noche voy a estar ahí en Sidra, presentando la orquesta, Plante Batera. Así que vamos entonces a escuchar y a disfrutar y a bailar con este gran concepto salsero que tenemos para todos ustedes, rindiendo tributos a Tommy Alivencia y a los cantantes Frankie Ruiz y Chamaco Ramírez. Aquí llega Carlos Alexis y Plante Batera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Y me decían que el mundo andaba como no. Y me metí el bien que yo ya me la metiera. Y me casó por ver, porque yo me levanté. Y me metí el bien que yo ya me metí el bien. Y me metí el bien que yo ya me metí el bien. ¡Amante, que es! Sé que no me gustó ni lo planta la bandera. Y me hablo hecho un beso que yo tengo derecho. Y me hablo hecho un beso que yo tengo derecho. ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Y en este festival mucho más de Quilate, la verdad que sí! Agradecido por la invitación que nos hiciera el comité organizador, Pumín. Agradecido de corazón, el señor Carlos Cuevas, el licenciado Mila Mendes, Raúl y los demás muchachos. No quiero que se me queden aquí agradecidos. Y delistando a nuestro público salcero. Ágalo. Seguro que sí, con mucho cariño. Encantado de estar aquí en Sidra, que está en mi pueblo. Así que vamos a hacer un homenaje A otro número Y a Frankie Ruiz El señor Frankie Ruiz seguro que es el Un número que pegó bien mucho también Y que hubo sonado en la radio muchachos Y lo siguen sonando Y especialmente el cacique también Así que le encantaba la música De los Frankie Ruiz Que se mueran de ti Y a todos y dos Que critiquen el amor A mi amarnos Este amor Tan sincero y bonito No rompe nadie Es verdad Es así Que se mueran de ti Y ante celos Dos menos canamba Donde verás Este amor Es la gloria del cielo Como vive la gloria Vendrá que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte Lo escucho Que me amas Que se entende No hablo mentiras Dilo tú Dilo tú Ay, dilo tú Que se entende Dilo tú 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 Dilo you Dilo tú Dilo tú Contento, oye a mi corazón, porque te quiero, mamita rica, has habido algo que no has perdido. Contento, me siento yo, contento, porque te tengo alca y nada, feliz me siento. Oye, me siento bien contendo, oye, mamacita rica, venga rica mi corazón, oye, y casi tú me platicas. Contento, me siento yo, contento, porque te tengo alca y nada, feliz me siento. Feliz, 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 oye, contento, oye, que me siento yo, mamacita de mi vida, nace en mi corazón. Contento, me siento yo, contento, porque te tengo alca y nada, feliz me siento. Y se va, sí, pero que rico. Sí, que va. ¡Gracias! Contento, me siento yo, contento, oye, que me siento yo, contento, que me siento yo, mamacita rica, venga rica mi150, oye, y casi tú me siento. Contento, me siento yo Hoy te tengo aquí a mi lado, feliz, me siento Me siento, me cajé con mi vida Porque no te he olvidado, ponerme así Vas arriba, me siento yo Hoy te tengo aquí a mi lado, feliz, me siento Oye, contento, me siento yo Porque te tengo aquí a mi lado, hoy te tengo cerca de mi corazón Contento, me siento yo Porque te tengo aquí a mi lado, feliz, me siento Oye, mamita, te tengo aquí cerquita de mi corazón Sí, señor Sabroso, feliz Wow, qué chévere está esto Los parejitas, vengan las parejitas de frente Vamos a bailar aquí para encender esto bien chévere Seguro por ahí Tremendo lugarito, que se mueran de envidia Recuerden a Tommy Olivencia y Frankie Ruiz Con la orquesta plantea bandera Vamos a dar otro fuerte aplauso a esta gran orquesta Son de aquí de Sidra, son de aquí Muy bien, muy bien Y parte de Calle también Oye, cada rato vemos el video que tú sales ahí en el show de las 12 Con Frankie Ruiz al lado y con Tommy Olivencia Para mí pues Ya yo, tú eres parte de la historia tremenda Exacto De la salsa Yo quedo grabado ahí para Para la historia Para la historia Y usted es parte de Y yo te recuerdo con la orquesta la perfecta Sí, señor De aquí de Sidra Sí, señor Bueno, pues mucha felicidad Y qué bueno que sigues aquí cantando Gracias, Hugo, que lo agradezco ¿Y qué canción viene ahora? ¿Viene? Pan Cuco Pan Cuco Es la historia de un individuo Que se puso gracioso y le metió la mano A un en la boca, un león Y se la comió Y le comió Y se quedó